¡Suscríbete al canal! Las riberas del río Tahuilapa que esta mañana se ha desbordado debido a las fuertes, fuertes, pero increíblemente fuertes lluvias que se registraron anoche en la zona occidental del país. De verdad que fueron alrededor de unas 10 horas de continuas lluvias torrenciales. De verdad que en todo el tiempo que tengo que vivir acá jamás había experimentado algo igual. Una lluvia tan torrencial y aquí está el resultado. Yo pensé que en la atarraya andaba. ¿Y qué? ¿También no era en el tren? Más al ratito que se vaya la basura. Como lugareños estamos acostumbrados a ver este tipo de crecidas. Ahí por el mes de julio en adelante. Por el mes de julio, agosto. Pero nunca en este tiempo. De verdad que en este tiempo no se acostumbra a ver esto. Pero bueno, ya llevamos cuatro días con un incremento en la lluvia, pero considerable. Cada día las lluvias son más y más fuertes. Y eso pues ha producido que el río está a este nivel. Gracias a Dios que me encuentro esta vez en la junta porque vamos a aprovechar la crecida. Estaba en San José anoche, pero decidí venirme. Y aunque me mojé en la avenida, pero ahora vamos a poder pescar. No se imaginan el olor, que rico el olor que suelta el río. Un olor como a... No sé ni cómo decirlo porque no es a lodo, sino que es un poco más extraño el olor que suelta. No me traje la atarraya porque en este momento está bajando toda la basura. Ustedes pueden ver que aún está arrastrando árboles. Entonces, ahorita no es recomendable pescar porque está acarreando muchísima basura. Entonces hay que esperar que toda la basura gruesa pase y ya después pues hay que pescar. Yo quería ir a sembrar, pero hace aproximadamente unos 10 minutos que el agua se quitó. Llovió toditita la noche, como decimos acá. Y esto es lo que le decía a la gente yo, que me decía que este rillito estaba bien pachito, que se estaba secando. Les dije yo que se esperaran para el invierno. Y ahí es donde el rillito saca sus garras. Y el rillito si lo agarra, si a uno lo agarra el rillito allí, es hombre muerto. Allí vienen piedras que ligeritos le empiezan a golpear a uno. Tiene una fuerza increíble este rillito. Tiene una fuerza increíble este rillito. Y un rillito. Y un rillito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en lo que yo me levanté de la hamaca, ya había pasado la repunta con un montón de ramas y cosas así. Entonces, si uno está a las orillas de este rillito un poco descuidado, ni va a echar de ver cuando ya lo va a llevar arriba, abajo uno. Porque viene con una velocidad increíble, de verdad les digo. Mucha gente en el verano lo subestima porque es un rillito pequeñito y les digo, espérense para el invierno y ya van a ver. Y esto es que ahorita pues es apenas el comienzo de la temporada de repuntas de este pequeño rillito. Y así como está el invierno pues, quien sabe cuantas más repuntas fuertes va a echar. En lo personal no me gusta esta llovedera que está pasando porque esto significa que después las lluvias van a hacer falta. Se los digo yo por experiencia. Está lloviendo demasiado y posiblemente después no llueva, pero bueno, este, que podemos hacer. Así es la naturaleza. Al parecer el río Lempa quizás no creció, aunque no he visto bien todavía, pero me parece que no creció. Que solo fue el río Tahuilapa. Me imagino que las lluvias pues fueron más para el lado del lado acá de la montaña de Montecristo. Sí, el lempa no está crecido. Solo fue el río el que abundó un poco. Estos ríos son increíbles como se pueden transformar de un momento a otro. De ser un pequeñísimo arroyo a convertirse en un afluente grande de agua. Y bastante peligroso porque acá donde ven el río ya se ha convertido en algo peligroso. Ya que sus corrientes se transforman en vendavales fuertes de agua. Y no es tan fácil escaparse porque sus repuntas son repentinas. Nadie, nadie se espera que comience a crecer así de la nada. Y les digo yo, aún estaba dormido ahí en mi pedazo de hamaca. Cuando escuché el tropel que venía porque viene arrastrando piedras, troncos, basura. Todo lo que encuentra a sus pasos hasta este río está ganado, arrastrado en otras veces. Y si uno está en su cauce se lo lleva, se lo lleva porque no hay para dónde. Y pues por otro lado amigos vamos a ir preparando la atarraya porque ya la basura está bajando. Y a mí me gusta ser de los pescadores, no de los primeros, pero sí más o menos de los de allí. De allá cuando el agua se ha asentado y la basura ya está pasando porque cuando hay mucha basura no queda nada en la atarraya. Por el mismo caso de que la basura no deja que la atarraya agarre el pescado. Pero ahorita ya se puede. Este año primero de hoy le vamos a ir subiendo cada crecida que el río pegue. Y lastimosamente pues estaba dormido. Cuando empezó a bajar no pude grabar la punta de la repunta, valga la redundancia. Porque es lo más bonito poder ver eso cuando viene con toda la fuerza. Así que amigos este... Pues aquí lo que queda es ir yendo a preparar la red. Y pues Lempa está un poco tranquilo pero si veo yo que está jalando basura. Me imagino que más al rato pues va a ir creciendo. Así que ahí estamos amigos me retiro a traer la atarraya. Y lástima que pues no tengo quien me grabe pescando y pues la cámara no... Con la cámara como no se puede poner en la cabeza. No sé... No sé cómo hacer. Y que de repente ya... No sé qué le moví y no me aparecen los videos en el teléfono cuando grabo con la cámara. Pero ya la vamos a arreglar primero Dios. Algo de programación le movimos. Pero por el momento pues nos vamos a ir así nomás. A ver qué podemos pescar en este día. Jueves quizás. Jueves creo que es. Así que ahí estamos bendiciones. Los gatos las han sacado quizás. Los gatos quizás las han sacado. No las que tenía mi padre quizás. Callen si ustedes... Ustedes solo son travesuras. Pues miren amigos este. Qué chulada como sale filín. Cuílín como ustedes le quieran decir. Lo extraño que no atrapé ni una mojarra. Pero es normal porque me fui buscando filines. No me fui mojarreando. Porque hasta para eso hay... Hay como... Como formas de pescar. Yo me fui buscando pues los... Los juilines o filines. Que miren. Si cayeron en un buen número. Y este pescado. Esto es de lo mejor que hay en el río. Es de lo mejor este pescado. Se puede hacer en crema, en vinagre, en sopa. Las pupusas, las pupusas de este pescado. Les digo yo que mis respetos. Y ahorita vamos a hacer unas... Unas cuatro partes de acá. Para ir a repartirle a la gente allá. Regalarle a la gente a San José. Porque días que me han estado... Diciendo que le lleve. Pues como andábamos en lo que andábamos. No podíamos. Y también nos vamos a llevar esas. Porque allá... Es oro puro esas. Ese pescado. Así que fue buena pesca. Bueno señores. Ya pescamos. Y pues nos vamos a San José otra vez. Porque ya mucha gente... Hace días nos han estado pidiendo pescado. Y más que todo... Es una señora que hace poco quedó viuda. Que ella pues... Va a ser prioridad este día. Por otro lado miren también el río Lempa pues... Ha dado una abundadita. Aunque sea poca. Pero si... Se abundó bonito. Y miren amigos. Esto no se va a detener. Yo creo que hoy a plena... Mediodía por allí. Ya va a estar formada otra tormenta. Ustedes pueden ver allá como está la situación. Y bueno el río se aventó por todos lados. Hoy se desbordó por completo. Yo anduve ya pescando. Estaba bueno. Buenísimo. Estaba para pescar. Aquí llevo... Como cuatro bolsitas. No me alcanzan ni para el 1% de la gente que... Que quiere pescado. Pero pues... Tampoco somos... Máquina. Ni hacemos nosotros el pescado. Aunque mucha gente me dice... Usted quizás lo hace. Yo lo hago frito. Le digo yo que es diferente. Entonces... Aunque sea un poco la demanda vamos a cubrir. Y por allá ahorita ya anda la gente alborotada ahí pescando. No se alcanza a ver. Tal vez se alcanzan a ver aquellos dos. Dos que vienen allá. Ahí vienen dos. Allá anda también una señora que es bastante buena para pescar. Y bueno este... Algo agarran porque por ese lado no pesqué yo. Yo me vine por todo este lado aquí. La zona de los filines o juilines. Y... Aquella zona por donde vienen los chamacos esos. Es buena también. Así que amigos ahí estamos. Muy contentos y muy felices como Chuy y Mauricio. Tenía que ir a sembrar hoy. Pero dije yo... Hoy no voy a sembrar ni aunque retumbe el mar. Hoy voy a pescar. Porque bueno este... Ahí hemos andado de un lado para otro. Y por andar así pues no había... No había logrado una de estas pescas. Y aunque ando haciendo todo con mucho cariño. Pero también si había perro estar uno lejos y que digan el río abundó. Así es de que hoy logramos la primicia. Aquí como a las 11 de la mañana va a ser un hervidero de pescadores que se enloquecen. Yo en lo personal no me gusta hacer eso. Yo esperé alrededor de una hora que el río dejara de acarrear tanta basura. Y después nos venimos y gracias a Dios que no había pasado nadie. Porque yo siempre recomiendo algo. Por ejemplo cuando yo bajo al río. Yo me fijo en la arena fresca. Si veo huellas en la arena yo allí no pesco. Porque ya pasaron pescando. Entonces eso es una pesca por gusto. Porque usted allí no va a agarrar nada. Espérese al menos una hora. Que los pescados pues se vuelvan a remansar. Porque la bulla que uno lleva pues los ahuyenta. Entonces hay que calmarse un rato. Hasta que los pescados tengan la confianza de volver donde ya no se oye ruido. Entonces yo eso es lo que tengo que... Yo fijo, yo me veo las huellas en la arena. Si veo muchas huellas allí yo me regreso. Ahorita vamos a ir a ver si estos hipotes vienen agarrando. Y si no les vamos a quitar la licencia. Porque yo doy licencia. Pero el que no agarra se la quito. Y que bonito es ver ya el río. El río ya hondo. De verdad que... Esa es una de las cosas que más me alegra. Así que... Así está la cosa. Vamos a ir a ver estos hipotes timbucos. A ver si andan agarrando. ¿Qué onda? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Ah? ¡Ay Dios! ¿Este fue, no? Mira que los anda hallando quiere decir. ¿Qué pasó, Chep? ¿Se te perdió o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí no sirve! ¿Ah? No, lo que pasa es que a este lado no está muy bueno. ¿A aquel lado estaba bueno? ¡No, no es que te ríes, te trapa! ¿Allá no sirve? ¡Tirale a ese! ¡Tirale! ¡Tirale! Definitivamente a este lado no... ¡Váyanse más arriba! ¡Váyanse más arriba! Pues a este lado... Es que... Ahorita el que está... Bien chuco es el río Tahuilapa. Lempa sí está un poco alborotado, pero no mucho. Entonces... Es por aquel lado donde va aquella señora... Que... Que está más... Que está mejor. Pero bueno, este yo ya... Yo ya voy aquí con un poco... A repartirlo allá. Y ya en la noche... Si se nos antoja y se nos pelan los cables... Y las canillas no resisten... Pues venimos a hacer otra pesca... Ya a buscar mojarra... Porque... Hoy en la mañana... Fue de puro juilines y carpas... Así es de que... Ahí estamos amigos... Buenos días y bendiciones en este día. Bueno amigos, aquí les muestro un poco... Para que ustedes se hagan una idea... De todo lo que ha llovido en estos días. Esto lo van a ver ustedes... Por ahí tipo... Julio en adelante... Julio, agosto y septiembre... Que son los meses más copiosos... En ese tiempo ustedes van a ver... Estos caminos... Atestados de agua... No lo van a ver en este tiempo... Muy a menudo... Pero... La situación es que... El año pasado... El invierno... Por alguna razón... No cumplió su tiempo efectivo... De lluvias... Porque del mes de... Del 15 de septiembre en adelante... Solo cayeron alrededor de unas 4 o 5 tormentas... Y el invierno se fue... Entonces este año ha venido... Con toda la fuerza posible... De verdad que la tierra ya no soporta más agua... Y lo que hace es... Desviarla... A estos pequeños... Sanjones... Riachuelos... Arroyos... Y así la tierra se seca un poco... De verdad que... Nuestro planeta es increíble... Es como una máquina... Bien aceitada... Bien coordinada... Trabaja... Al 100%... Milimétricamente... De verdad que... Me sorprende... Porque... Aquí miren... Toda esta agua... Es que sobra... Sobra de la naturaleza... Los árboles ya no quieren agua... Los pastos ya no quieren agua... Entonces... Nuestro planeta... La desvía por estas... Canaletas... Por estos... Acueductos naturales... Así es que vale la pena cuidar nuestro planeta... Yo creo que... Si todos vieran... Nuestro planeta como lo veo yo... Como un ser vivo... Como un ser que siente... Que ama... Que respira... Tendríamos más conciencia... De verdad que... Que lindura... Lo que Dios hizo para nosotros... Magnífico... Increíblemente precioso... Y bueno... Siente bonito... Se siente bonito... Caminar en el agua... De verdad... O sea... Me refiero... A ir con los pies... Metidos en el agua... Se siente bonito... Porque hasta la calor... Molesta menos... Y miren... Allá está... Allá está la mula... Esa mula siempre que pasa por acá... Se me queda viendo... Y ella anda allí... Contenta... Ahorita nos volteó a ver... Y miren... Allá viene otra vez... La grosería de agua... Así es que... Anoche aguanté un tamborazo de agua... No alcancé a llegar a casa... Antes de que... Lloviera... Pero... Bueno... De azúcar no soy tampoco... Así es que no me deshice... Ahora vamos otra vez... Y vamos decididos... Si nos cae ahorita... Pues que nos caiga... Aquí llevo bolsa... Para meter el teléfono... Y la billetera... Que lo que menos carga... Son billetes... Pero bueno... Ahí vamos... Así es que... Siempre contentos amigos... Así que... Se me cuidan... Se me cuidan... Mucho en este día... Bendiciones para todos...